Era una noche como cualquier otra, una de esas noches en las que el mundo parece estar en calma, pero en realidad, algo mágico está a punto de suceder. Los músicos se reunían, sus risas resonaban en los pasillos de un hotel, llenando el aire con una energía vibrante y contagiosa. Era una reunión de almas creativas, cada una con su propia historia, pero todas unidas por un amor común, la música. Entre ellos estaban dos estrellas en ascenso, Antonio Orozco y Malú. Antonio, con su carisma natural y su habilidad para componer melodías que tocaban el alma, y Malú, con su voz poderosa y emotiva que podía hacer vibrar hasta el corazón más endurecido. Sus caminos estaban a punto de cruzarse, cambiando para siempre el panorama de la música española. No era solo una coincidencia. Era como si el destino hubiera estado trabajando en segundo plano, preparando el escenario para este encuentro crucial. Un encuentro casual, una pasión compartida y una chispa de energía creativa encendieron una colaboración que resonaría durante años. En ese momento, no eran solo músicos. Eran almas gemelas artísticas, destinadas a crear algo mucho más grande que ellos mismos. Este no fue un encuentro ordinario. Fue un momento cargado de significado, donde cada palabra, cada mirada, parecía estar impregnada de un propósito más profundo. Era como si el universo mismo hubiera conspirado para que se encontraran. El destino parecía orquestar cada nota, llevándolos a este preciso momento en el tiempo. Cada acorde, cada melodía, parecía estar predestinada, esperando a ser descubierta por estos dos talentos excepcionales. Antonio, un joven artista rebosante de talento puro, y Malú, una intérprete cautivadora con una voz que se elevaba, se sintieron atraídos por su mutuo amor por la música. Era una conexión instantánea, una chispa que encendió una llama de creatividad y pasión. Pocos sabían que esa noche marcaría el comienzo de un viaje extraordinario. Un viaje que no solo transformaría sus vidas, sino que también dejaría una huella imborrable en la historia de la música. El aire crepitaba de expectación. Cada movimiento, cada gesto, estaba cargado de una energía palpable, como si el mismo aire estuviera lleno de promesas y posibilidades. Mientras intercambiaban historias y compartían sueños, una melodía comenzó a tomar forma en sus mentes. Era una melodía que parecía surgir de lo más profundo de sus almas. Una melodía que capturaba la esencia de sus experiencias y emociones. Era como si el universo mismo conspirara para producir una canción que capturara los corazones de millones. Una canción que no solo sería un éxito, sino que también se convertiría en un himno para una generación. Esta fue la noche en que se concibió Devuélveme la vida, nacida de una pasión compartida y una conexión innegable. Una canción que no solo reflejaba su talento, sino también la profundidad de su conexión y la magia de ese momento único en el tiempo. Devuélveme la vida. No solo se convirtió en un éxito rotundo, sino que también marcó el inicio de una colaboración que seguiría dando frutos durante muchos años. Fue una noche que demostró que cuando las estrellas se alinean, la música puede florecer de maneras inimaginables. Y así, en esa noche mágica, la música floreció, y el mundo fue testigo del nacimiento de una obra maestra. Una obra que seguiría resonando en los corazones de millones, recordándonos el poder de la música y la magia de los encuentros fortuitos. La energía era eléctrica. El ambiente en el estudio estaba cargado de una vibración única, una mezcla de anticipación y creatividad desbordante. Cada rincón del lugar parecía vibrar con la promesa de algo extraordinario. Las ideas fluían libremente a medida que Antonio y Malú se adentraban en la música. Cada uno aportaba su propia perspectiva y experiencia, creando una sinergia que era palpable. Las conversaciones eran intensas y apasionadas, llenas de risas y momentos de reflexión profunda. Vertieron sus corazones y almas en la canción. Cada nota era un testimonio de su visión compartida. La dedicación y el compromiso de ambos eran evidentes en cada acorde, en cada palabra cantada con fervor. Era como si estuvieran contando una historia que necesitaba ser escuchada. Devuélveme la vida no era solo una canción. Era una expresión cruda de emoción. Un testimonio del poder de la conexión humana. Cada línea de la letra, cada melodía, estaba impregnada de una sinceridad que resonaba profundamente. Era una obra que trascendía lo musical para tocar el alma. La voz conmovedora de Antonio se mezclaba a la perfección con el poderoso rango vocal de Malú, creando un sonido que era a la vez evocador y edificante. Sus voces se entrelazaban como si estuvieran destinadas a encontrarse, creando armonías que elevaban la canción a nuevas alturas. La letra, llena de nostalgia y esperanza, resonó profundamente en los oyentes. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para transmitir una emoción específica, una sensación de anhelo y redención. Era una narrativa que invitaba a la reflexión y a la conexión personal. Esta era una canción sobre el amor, la pérdida y la búsqueda de la redención. Hablaba de experiencias universales, de momentos que todos hemos vivido de una forma u otra. Era una oda a la resiliencia y a la capacidad humana de encontrar luz en la oscuridad. Era una canción que hablaba desde lo más profundo de la experiencia humana. Tocaba temas que eran a la vez personales y universales, creando un puente entre el artista y el oyente. Cada interpretación era una nueva oportunidad para conectar y compartir. Las horas se desvanecieron mientras trabajaban incansablemente. Su pasión alimentaba su creatividad. No había reloj que marcara el tiempo, solo el ritmo de la música y la dedicación inquebrantable de dos artistas en su elemento. Cada sesión nocturna era un testimonio de su compromiso. La canción parecía escribirse sola. Cada verso fluía sin esfuerzo hacia el siguiente. Era como si las musas estuvieran presentes, guiando sus manos y voces. La facilidad con la que componían era un reflejo de su profunda conexión y entendimiento mutuo. Fue una experiencia mágica, un testimonio del poder transformador de la colaboración. Cada momento en el estudio era una celebración de la creatividad y la amistad, una prueba de que cuando dos almas se unen con un propósito común, pueden crear algo verdaderamente extraordinario. La magia de Devuélveme la vida residía no solo en la música, sino en la historia de dos artistas que encontraron en la colaboración una forma de devolver la vida a sus propias almas. Fue como un sueño, recordó Malú más tarde, con los ojos brillantes por el recuerdo. La música simplemente fluyó de nosotros. Estábamos tan conectados, tan sincronizados. Su voz se suavizó al hablar de la experiencia, un toque de asombro coloreaba sus palabras. Fue un momento realmente especial. Antonio se hizo eco de sus sentimientos. Fue pura magia, dijo. Una sonrisa se extendió por su rostro. Ambos estábamos tan atrapados en el momento, tan perdidos en la música. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Sus palabras estaban llenas de calidez y gratitud, un testimonio del profundo impacto que la colaboración había tenido en él. La experiencia dejó una huella imborrable en ambos artistas. Habían puesto sus corazones y almas en Devuélveme la vida, y la canción, a su vez, los había tocado de maneras que nunca creyeron posibles. Fue más que una simple canción. Fue un viaje compartido, un testimonio del poder de la música para conectar e inspirar. El lanzamiento de Devuélveme la vida causó un gran impacto en la industria musical. No solo fue una canción más, sino un fenómeno que capturó la atención de millones. La canción se disparó a la cima de las listas de éxitos, convirtiéndose en un clásico instantáneo. En cuestión de días, se escuchaba en todas partes, desde radios hasta fiestas y eventos importantes. Fue un momento decisivo tanto para Antonio como para Malú, catapultándolos a nuevas alturas de fama y reconocimiento. Su colaboración no solo mostró su talento individual, sino también la química y la magia que podían crear juntos en el escenario. El éxito de la canción abrió puertas para ambos artistas. Nuevas oportunidades surgieron, desde contratos discográficos, hasta colaboraciones con otros grandes nombres de la música. La carrera de Antonio se elevó a nuevas alturas, a medida que se hacía reconocido por su voz conmovedora, y sus letras sinceras. Su capacidad para transmitir emociones profundas a través de su música lo convirtió en un favorito del público. Malú, ya una estrella por derecho propio, consolidó su lugar como una de las cantantes más queridas de España. Su presencia en el escenario y su carisma natural la hicieron destacar aún más. Devuélveme la vida trascendió las fronteras culturales, resonando en el público de todo el mundo. No importaba el idioma o la nacionalidad, la canción tocaba el corazón de todos los que la escuchaban. Fue un testimonio del lenguaje universal de la música, su capacidad para conectar con personas de todos los ámbitos de la vida. La música, en su esencia, es un puente que une a las personas, y esta canción lo demostró de manera poderosa. El mensaje de esperanza y resistencia de la canción tocó la fibra sensible de los oyentes, consolidando su lugar como un himno atemporal. Cada vez que se escuchaba, recordaba a las personas la importancia de la perseverancia y la fuerza interior. Detrás del éxito de Devuélveme la vida, hay una historia de dedicación y pasión. Antonio